Vamos a hacer una carne molida de res para hacer de este espagueti, le estoy echando ajo y le voy a echar clavos poquitos y le voy a poner pimienta y sal y vamos a poner aquí en este lado vamos a poner la pasta. Bien amigos aquí le vamos a poner la pasta y la vamos a estar moviendo poquito para mientras se aguada y ya que esté aguadita la vamos a estar moviendo, esta es la pasta que yo compro para hacer espagueti. Si ya cuando está suavecito la pasta que ya se rompe solita con la uña ya está, le vamos a sacar toda el agua y lo vamos a dejar que se seque un poquito. Bien amigos y aquí le vamos a vaciar toda la salsa para hacer el espagueti, este es el que yo uso y le vamos a poner uno y medio y le vamos a poner agua al traste para quitarle toda la salsa y a este lo vamos a vaciar un poquito más. Y luego aquí le vamos a poner el caldo de pollo, una cuchara grande y le vamos a mover. Bien amigos aquí está ya la espagueti y le vamos a echar todo aquí adentro y le vamos a poner poquito sal de ajo y ya lo vamos a dejar que esté bien, que se me revuelva todo aquí y ya está listo. Bien amigos así quedó el espagueti y ya nomás le pone su quesito a su antojo y rico. Le pongo queso. Y así quedó amigos, gracias por ver mis videos. Adiós. 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 Adiós.